Hola, soy María Peña Rocha, profesora titular de cirugía bucal en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Vamos a hablar sobre exodoncia de caninos incluidos. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo del tema. Veremos introducción, concepto, epidemiología, clasificación, etiología clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. El canino es uno de los dientes más importantes de la dentición permanente, desde el punto de vista estético y oclusal, por ser el canino la guía en los movimientos de lateralidad en pacientes dentados. Aquí vemos en la imagen la clase 1 canina. Es la ideal. La cúspide del canino superior ocluye en la unión interproximal del canino inferior y del premolar inferior. En el vídeo vemos cómo funciona la guía canina. En los movimientos de lateralidad la mandíbula se mueve hacia los lados. Los caninos del lado hacia el que se desplaza la mandíbula contactan y se desliza la cúspide del canino inferior sobre la cara palatina del canino superior. De forma que los sectores posteriores premolares y molares se separan impidiendo choques nocivos entre sus cúspides. Gracias. Gracias.